El alcalde provincial de Arequipa, hay un conjunto de alcaldes en distintas provincias y distritos arequipeños que están solicitando transferencia de recursos por Cano y le han enviado un memorial al presidente Castillo. Señor alcalde, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, un saludo para todo el país, agradecerles por la entrevista. Bueno, cuéntenos cuáles son los pormenores de esta petición y qué es lo que ustedes aspiran y argumentan en la misma, ¿no? En realidad hemos tenido una reunión con el gobernador regional y los alcaldes de provincias y distritos de la región de Arequipa para recurrir al presidente de la República con la diferencia del caso, expiéndole que los recursos que han sido pagados recientemente por la minera Cerro Verde y Buenaventura en el caso de... ¿Usted se refiere a los impuestos que han pagado? Estamos hablando de las regalías mineras. Lo que sucede es que se habían generado controversias desde el año 2009. Ya. Con Sumat, estas controversias ya han adoptado la jurisdicción nacional. Se han ido a un arbitraje que es un recurso totalmente excepcional, un arbitraje internacional en el caso de Cerro Verde. Sin perjuicio de ello, la empresa Cerro Verde hace aproximadamente 10 días o un poco más. Enseguida se ha pagado al Estado peruano 1.040 millones de soles. Correcto. Por eso, por esas regalías mineras. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Hay una ley que establece la distribución de las regalías mineras. Pero por ser esto un pago excepcional, no nos han comunicado cuál va a ser el destino. En principio hemos presentado un oficio al Presidente de la República, al Ministro de Comunidad, para que se pueda transparentar estos recursos y se pueda indicar en qué se van a gastar. Por mandato legal y por un criterio de justicia. Además, teniendo en consideración la parte sustancial y el espíritu de las normas regalías, estos recursos deben invertirse íntegramente en la región argentina conforme a lo que establece la legislación. Sin embargo, no hemos tenido ninguna comunicación. Lo que ha generado es que las autoridades de la equipa se reúnen y le pidamos al Presidente de la República que disponga que estos recursos se distribuyan conforme dice la ley. De acuerdo. Hemos comprendido. Permítanos, por favor, escuchar los titulares de la media hora, después de la cual quisiera preguntarle sobre un detalle de la solicitud que han formulado, porque tengo entendido que ustedes están combinando al Presidente de la República a reunirlos en una sesión descentralizada en un plazo máximo de 10 días. Quisiera saber, por favor, los términos en que han planteado esta solicitud. Pero vamos primero a oír los titulares de la media hora. Con las 9.34 estamos conversando con el alcalde provincial de Arequipa, señor Omar Candia, a propósito de una reunión que ha solicitado él y sus colegas distritales, así como el gobernador regional de Arequipa, al Presidente de la República para hablar sobre la parte que les corresponde del pago que han hecho algunas empresas mineras activas en Arequipa. Señor Candia, explíquenos, por favor, qué es esto del plazo que han ustedes fijado para que el Presidente de la República dé lugar a esta reunión descentralizada con ustedes. Bueno, en realidad nosotros hemos presentado dos oficios previos en vista de que no ha habido ningún tipo de respuesta a la documentación epistolar que hemos realizado hacia el Presidente de la República y al Ministro de Economía. Hemos tenido una asamblea ampliada con los alcaldes provinciales, alcaldes distritales y el gobernador regional. Y producto de esta reunión se ha establecido también una solicitud y se ha previsto un plazo, porque de nada sirve reunirnos, hacer memoriales, si es que no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad a la cual nos dirigimos, y lo hacemos con profundo respeto. Pero respeto que no impide que digan caso contrario, se iniciarán acciones de fuerza para lograr dicho pedido. Así es, lo que pedimos es totalmente justo, totalmente racional, y además está enmarcado dentro de lo que establece la legislación. ¿Y cuáles serían esas medidas de fuerza? Miren, nosotros en la reunión que hemos tenido con los alcaldes, ustedes comprenderán, recibimos pedidos y posiciones de diferente naturaleza. Hay quienes pretenden incluso hacer una huelga de hambre, viajar a Lima. ¿Y usted qué piensa? Nosotros creemos que hay que actuar, no estamos para generar mayor escenario de conflicto social, al contrario, no queremos generar desasosiego, estamos pasando por un escenario bastante complicado, y sí creo que tenemos que actuar con mucha prudencia. Nosotros hemos indicado que en 10 días viajaremos a la capital de la República, a esperar, a hacer una conferencia, esperar que el presidente de la República nos pueda recibir, o que nos diga cuándo nos puede recibir, y transparentar en qué se van a utilizar y cómo se van a disponer estos recursos. Alcalde, usted efectivamente solicita más recursos, sin embargo, ¿cómo se puede justificar esta solicitud cuando, de acuerdo al portal del MEF, el nivel de gasto en su gestión llega solamente a 47%, o sea, menos del 50%, ¿a qué destinarían esos recursos que ustedes solicitan como parte del CANO? Esa es una interrogante que nos hacen reiteradas veces los medios de comunicación. Pero es mentira según usted, porque está en el portal del MEF, o sea, es oficial, ¿no? Claro. Si ustedes entran al portal del MEF y ven lo comprometido o lo certificado, casi todos los gobiernos locales han certificado el 100% de sus recursos. Cuando uno lee el tema de ejecución de gastos, no solo tiene que ver lo girado y lo pagado, que es la parte final, ¿no es cierto? Tiene que ver lo certificado o comprometido. Y en lo certificado y comprometido, en el caso de inversión, proyectos, casi todos los gobiernos locales, y lo hemos demostrado el día que hicimos la conferencia, han comprometido el 100% de sus recursos. Y lo que queremos es que con estos recursos, el mismo Ejecutivo, si no lo quiere transferir al gobierno regional y los gobiernos locales, puede ejecutar obras de gran envergadura. Por ejemplo, está pendiente la construcción del Hospital Goyoneche, que es una obra de gran envergadura, que demanda un presupuesto de más de 500 millones de soles, y que bien el presidente de la República, a través del Ministerio de Salud, podrían ejecutar, ¿no? Pero es un proyecto que ya está listo para su ejecución. En nuestro caso, nosotros tenemos varios proyectos que lo hemos presentado también a los diferentes ministerios, que tienen que ver con infraestructura vial, puentes, vías de ejecución, de articulación interdistrital, interprovincial, que podrían bien ser financiados con estos recursos. Parte de esas regalías, según la ley, se destinan a las universidades de la región concernida para proyectos de investigación que tengan. En este caso, en muchas oportunidades, se ha devuelto ese dinero, porque no habían proyectos. Puede decirnos si en este caso, puesto que están ustedes pidiendo que se les pague esas regalías inesperadas, de alguna manera. ¿Hay proyectos que puedan ser financiados con esas regalías? En el caso de las universidades, el porcentaje que, de acuerdo a ley, les debe corresponder es del 5%. ¿Conforme? Sí. En la Universidad Nacional de San Agustín ha presentado varios proyectos de investigación. Yo no podría responder por algo que corresponde, evidentemente, al rector de nuestra universidad. El nuevo rector recientemente ha juramentado un nuevo rector. Pero sí, la universidad, dentro de las universidades públicas del Perú, está en un buen ranking por investigación, por prestigio, calidad educativa. Y entiendo que han hecho bien su trabajo. Los recursos de cano y regalías mineras no se devuelven. Pasan al año fiscal siguiente como saldos de balance. Eso también hay que precisar, porque muchos hacen referencia que los gobiernos nacionales devuelven los recursos. En este caso específico, cano sobre cano y regalías mineras, pasan al subsiguiente año fiscal como saldos de balance. ¿Cuánto dinero normalmente tiene Arequipa por el cano? En el caso de la municipalidad provincial, nosotros tenemos una transferencia mínima. Imagínense, atendemos todas las provincias y el cano no es nuestra principal fuente de financiamiento. Tenemos menos de 4 millones de soles. ¿Y el mayor porcentaje del cano va a dónde, entonces? A los distritos de incidencia directa. Es decir, distritos donde está ubicada la mina. En el caso de Cerro Verde, por ejemplo, el distrito de Yarabamba, el distrito de Uchumayo, que son distritos donde hay incidencia directa. Pero en general, me imagino que usted tiene el monto general. O sea, en estos distritos donde está el nivel de incidencia de las mineras, en fin, por la que le corresponde el cano, ¿cuánto recibe? Ahorita tengo información presupuestal. Si uno ve la información presupuestal, hemos procedido a tener una gran disminución del año 2019 al año 2021. Una disminución que bordea el 40%. Ya, pero en términos de dinero, quisiera saber en términos generales, ¿cuánto representa el cano? Bueno, en términos generales, vamos a ver ahorita por la fuente de financiamiento, estamos hablando en general por recursos de cano, sobre cano y regalías mineras, en el caso de Arequipa, aproximadamente 135 millones de soles. ¿En total? En total. Ok. Y lo que correspondería, según lo que están solicitando ahora, en esta reunión que han tenido con los alcaldes y el mismo gobernador, es que de lo que ha pagado Cerro Verde, por cuestiones tributarias, 267 millones irían al tercero público y 773 corresponderían a regalías mineras. Sobre eso es lo que están hablando ustedes. Lo que sucede es que este es un recurso excepcional, porque no es el impuesto que todos los años pagan las mineras. Sí, correcto. Si no es un recurso excepcional porque ha sido materia de una controversia, una controversia que la jurisdicción nacional ha ganado SUNAT y que ha obligado a la empresa a hacer el pago sin perjuicio de que recurra a un arbitraje internacional. ¿Cierto? Sí. Como es un desembolso excepcional, lo que hemos pedido es que se transparente, que nos digan, oye, ¿en qué se va a gastar? Y a nuestro criterio, estos recursos se les debe aplicar lo que establece la ley, es decir, la fórmula de distribución que está en la ley. Alcalde, ya que están hablando ustedes del tema presupuestal, en estos momentos se va a sustentar ya el proyecto de presupuesto para el 2022. ¿Cuál es la expectativa suya como alcalde, como autoridad municipal, en cuanto al monto de los recursos destinados por el Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, sobre todo? ¿Usted considera que el porcentaje asignado es el mejor, el más apropiado para el desarrollo de las municipalidades? ¿O cree usted que debe haber más recursos a ello? Miren, lo que observamos, la lectura que hemos tenido siempre de la ley de presupuesto público, es que es bastante centralista. Si uno ve a grosso modo los porcentajes de distribución, estamos hablando que cerca del 70% se queda en el gobierno nacional, cerca un poco más del 15% para los gobiernos regionales y para los gobiernos locales, para los más de 1.800 gobiernos locales, aproximadamente entre el 11 y el 13%. Pero en el caso concreto de Arequipa, usted sabe que mucha gente nos escucha en Arequipa, y este tema de los presupuestos asignados es muy importante. Mire, y en el caso de Arequipa, si hablamos en estricto censo de la municipalidad provincial de Arequipa, Arequipa vive básicamente de su recaudación. No tenemos mayores transferencias. Nuestros recursos por Canon bordean los 4 millones de soles y nuestra principal fuente de financiamiento son recursos propios. Alcalde. Eso demuestra que no hay una buena distribución de los recursos. Vamos a escuchar, alcalde, y le agradecemos muchísimo su presencia en Ampliación de Noticias.